Un mensaje más alarmante que nunca. La ONU advirtió el martes que ya no es posible seguir aplazando las acciones radicales para reducir las emisiones de CO2 y evitar una catástrofe climática. Si hubiéramos actuado en 2010, habríamos tenido que reducir nuestras emisiones en un 3,3% al año. Debido a la dilación climática que tuvimos esencialmente durante estos 10 años, ahora necesitamos una reducción del 7,6% cada año. ¿Es posible? Absolutamente. ¿Se necesitará voluntad política? Sí. ¿Necesitaremos el apoyo del sector privado? Sí. Pero la ciencia nos dice que podemos hacer esto. El organismo afirmó que cualquier aplazamiento más allá de 2020 pondría rápidamente fuera del alcance el objetivo ideal pactado en el Acuerdo de París sobre el clima. Estas emisiones, generadas en particular por las energías fósiles, aumentaron 1,5% anual en la última década. Y según la ONU, no hay ninguna señal de que alcancen su techo en los próximos años. El mundo ya se calentó un grado Celsius, lo que llevó a la multiplicación de catástrofes climáticas. Los últimos cuatro años fueron los más cálidos jamás registrados. Y cada medio grado adicional agravará el impacto de los desarreglos climáticos.